Se creía una princesa, hija de la gran realeza Le sobraban unos kilos, le faltaba la clase y belleza Caminaba muy arrogante, con la mirada activa Se creía una gran dama, y que este mundo nomás no la merecía Era la princesa de mi barrio, era la princesa de mi amor Siempre me miraba de soslayo, nunca aceptó mi corazón Era la princesa de mi barrio, era la princesa de mi amor Yo si la amaba con todos sus defectos, yo la quería para siempre en mi colecho Quiero decirte una cosa, para que lo sepas tú, que yo por más que le busqué Nunca le encontré la sangre azul, era sangrona y presumida Y la gente diario de ella se burlaba Si vive en la colonia del sur, esta mujer porque secreta destirada Era la princesa de mi barrio, era la princesa de mi amor Siempre me miraba de soslayo, nunca aceptó mi corazón Era la princesa de mi barrio, era la princesa de mi amor Yo si la amaba con todos sus defectos, yo la quería para siempre en mi colecho Era la princesa de mi barrio, era la princesa de mi amor Yo le ofrecí hasta lo que no tenía, y aún así su sonrisa nunca me regaló Yo le ofrecí hasta lo que no tenía, y aún así su sonrisa nunca me regaló Men no tenía, y aún así su sonrisa nunca me upon tyingREE